La cara de NEA que dejo de tener en esto. Hágale NEA. ¿Ya está grabando? Ya, man. Me imagino. Sí, Evo. Esto mozarella, uno. Hola muchachos, en este momento vamos a hacer el cambio de aceite de una moto AKT Evo 150. Que tiene una pequeña historia porque ya lleva 65 mil kilómetros de recorrido. Esta loquita se fue hasta Argentina y volvió. Cero problemas para los que tienen algún detalle. Ay, no, es que AKT es una lloradera. Es que no sirve un puntaco. Eso mejor venda la... Se va a comprar tres... La mierda. Entonces vamos a proceder a hacer el cambio de aceite. Lo que tenemos que hacer es... Y en la parte inferior tiene un tornillo de draga. Vamos entonces a traer los elementos que necesitamos. Y realizaremos el cambio. Los elementos que vamos a utilizar en este caso es un recipiente donde aplicar el aceite viejo. Un embudo para el aceite nuevo. Y estos que pueden ver son elementos caseros que hemos hecho para volver a aplicar el aceite. En caso de... Si el lugar de acceso está muy difícil. Con esto se lo colocamos al tarro de aceite y lo volvemos a aplicar. Y luego para volver a reenvasar el aceite viejo en el tarro y poderlo reciclar o llevar a los sitios de luz correctos. Y utilizamos estos. Si ocurren chascos como lo hacemos en casa. Pues utilizamos estopa para limpiar las partes y algo de hacer rim para no dejar manchas en el suelo porque puede ser peligroso. Entonces muchachos ya ubicándonos debajo de la moto. En este caso localizamos el tornillo de desfogue. Ubicamos entonces nuestro recipiente en la parte inferior. En este caso nos ayudamos de una llave para soltar la misma. En el caso de que este tornillo no tenga la llave. O en este caso no tengamos la llave y no funcione. Pueden utilizar este otro. Que este es donde se encuentra el filtro. Que este es donde se encuentra el filtro. Es que ya fuimos a hacer el filtro de la cámara. De esta la otra cámara. Se va llenando el bolsillo. Pueden esperar a que el público de pelotas estén viendo detrás de ese callen. Para que se pueda escuchar bien. Que es la primera queja que todo el mundo hace. 2, 3, 2, 1, vuelto. Y todo. Si acaso pues si deberían buscarse comprar una llave. Eso. Va a llegar y no confía en mi. Va a llegar y ya habré cambiado el aceite. Hágale. Bueno entonces 3, 2, 1, va de nuevo. Si se presenta el caso. De que no pueden quitar este tornillo. Que es para poder tragar el aceite. Podemos quitar este otro. Que es donde se encuentra el filtro. Y de paso pues aprovechamos y lo limpiamos. Entonces ahí ya podría salir con los dedos. No, todavía no sale con los dedos. Entonces seguimos aflojando. Seguimos aflojando. Aflojamos y aflojamos. Que me va a dar el tornillo tan largo. Y ahí. Como lo ven. Empieza a salir todo el aceite viejo. Este es el filtro de aceite. Entonces aprovechamos ya que lo retiramos. Para limpiarlo un poco. Simplemente es pasarlo. Quitarle las impurezas. Y retirar todo el aceite viejo. Y para esto que nos volvemos una miércoles. Es la estopa. Ya cuando empezamos a dragar el aceite. El siguiente paso a seguir es. Soltar el tapón principal. Para que fluya un poco mejor. Con el tapón principal. Este es el tapón principal. Por donde vamos a aplicar ahorita el nuevo aceite. Donde está el medidor. Y para ayudar un poco a que drague mejor el aceite. Le damos un poco de patadas. O crank. Para bajar. Lo que haya por ahí. En el carbón. Y ya. Simplemente esperamos un poco a que termine de gotear. Y aplicamos el nuevo aceite. No lo voy a explicar porque. Es más que todo la... Igual puede hacer el montaje con... Sí, la señora deberíamos trabajar haciéndole lo de Julián. Sí, el video me sacó mi llano. A Yori le creo. Todas estas moticas. Como se dieron cuenta pues. Lamentablemente. Y como es una cosa casera. Siempre va a suceder un pequeño desastre. Entonces. ¿Qué hacemos para eso? Nosotros tenemos un poco de acerrío. De otras tareas que hemos realizado. Lo regamos. Que él va a absorberlo. Y. Ya después los vecinos no se encabronan. Y no dicen. Ay. Es que a ese muchacho le pasa siendo desastre. No. No. Para nada. Listo. Sí. Sí. Bueno. Estamos en la cernilla. Y ya. Como tenemos el aceite viejo. Podemos retirar la. La coca. Y procedemos a colocar nuevamente el tapón. Y el filtro. Y aplicar el nuevo aceite. Colocamos nuevamente el filtro. En esta posición. Hacia adentro. Y el tapón. Teniendo la ventaja de que esta moto lo tiene helado. Lo colocamos. Aportamos el resortico. Y con un poco de tacto. Así como cuando uno está con la novia. Un poco de tacto así hagas. Finger party. Ahí un finger party. Le va dando vuelticas. Hasta que ya se sujete solo. Y volvemos. La apretamos con la llave. Entonces ahí vamos a. Na 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 na. Listo. ¿Me dije? Sí. Ahí ya. Listo. Lo limpiamos un poco la zona. Queda bien sujeto. Bien. Ahora. Vamos a aplicar. El nuevo aceite. Entonces bueno. Ahora. Vamos a aplicar el aceite. Recomendado por el propietario. No podemos decirlo. Ya que ellos no nos van a pagar nada. Como tenemos una posición algo incómoda. Entonces podemos usar esta boquilla. Que es de otra marca. Y casualmente. Enrosca. En el tarrito. Y en este caso no enrosca. Listo. Y procedemos a aplicar el aceite. Después de que lo aplicamos. Sacamos un poco. Cogemoslo del indicador. Ush. Y lo colocamos nuevamente. Lo tornillamos. Lo cortamos. Y lo retiramos. Para revisar que el nivel haya quedado bien. Ahora. Antes de encenderla. Le damos un poco de patada. Para que el aceite. Suda el pistón. Listo. Y listo. Ahora. Simplemente procedemos a encender nuevamente la moto. Para que. El motor se lubrique completamente. Llamamos al propietario para que la encienda. Porque yo no pude. Propietario. Enciéndela. Bueno muchachos. Y listo. Este fue el cambio de aceite. De la Evo 150. Ya tiene vida útil para otro buen par de kilómetros. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.